Esto no se lo cree nadie, amigo. A ver, ¿cuánto baja? ¡Mentira! ¡No, subimos 200 likes ya! Pato se está pegando en la India Pato está pegado en la India y en Pakistán. Hola Pato, yo soy Max Zuckerberg ¿Recibo de tus likes o deberé borrarte la cuenta? Dice acá Un verificador. A picale Porque también tiene Twitch En inglés, por favor. A picale, amigo, en tu momento. A picale. ¿Cómo se soluciona esto? Pero en inglés. De prodecile, amigo. Sigue subiendo, boludo. En inglés, por favor. Verificado, tarado. Amigo, 600. Amigo, te está hablando, Max. Si no lo hablás, te va a borrar la cuenta. ¿Qué dice? Soy Mark. Amigo, si alguien pone que es Mark, es Mark. No hay chance de que no sea. Debe ser cacho, boludo. Por favor, boludo. ¿Cómo eliminas esto? ¿Se puede solucionarlo? No lo busques.